En una tierra no muy lejana, dos campesinos trabajaron muy duro para tener la oportunidad. ¡Uy, Mordecai! ¿Está hablando de nosotros? Claro, Mapache, deja que termine nuestra presentación. De competir en la arena más épica y legendaria de Clash Royale. ¡Tan, tan, tan, tan! El verdadero Mordecai 456 e intenso Rigby. Preséntense. ¡Y esta música épica! ¡Esto va a estar genial! ¡Oh! Rey de Clash Royale, le ofrezco mis servicios. Lo protegeré y conquistaré las tres coronas y le entregaré mi vida si es necesario. Lo juro por las antiguas consolas y las nuevas. Y yo juro que conquistarán muchos cofres del tesoro si luchan con la mejor estrategia. Lo juro solo por los aparatos móviles, ya que no me formatearon para las viejas consolas. ¡Ay, no, Mordo! ¿Aquí también deslizas la carta del maizal? ¡Sólo desliza la carta del maizal! ¿Y la carta de la bola con boca? ¡Desliza la carta del maizal! ¡No, Mapache! ¡Pero pon la carta del caballero! ¿Estas flechas de aquí? ¡No, Mapache! ¡La carta de la izquierda! ¡Ah, entonces aquí a la izquierda, las flechas! ¡La otra izquierda, Mapache! ¡Ah, entonces! ¡Uy! ¡Mira esa bola de fuego! ¡Fireball! ¡Ay, viejo! ¡Creo que voy a tener que jugar solo! ¡Mimimimimi! ¡Voy a tener que jugar solo! ¡Soy mejor que todos! ¡Rigby, termina la sesión de entrenamiento! ¡Y yo soy intenso, Rigby! ¡Rigby! 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 ¿Habrá tesoros ahí, Mordo? ¿Voy a ganar anillos? ¡Ay, muchos anillos, mis preciosos! ¡No hay anillos en este juego, Mapache! ¡Sólo coronas y piedras! ¡Ay, tarda demasiado en abrir esta cosa! Bueno, aquí está la esmeralda, ¿eh? ¡Uy! ¡Ganamos monedas! Ok, y entonces tenemos que elegir un nombre. ¡Mordecai! ¡Ah, no! ¡Mordecai no! ¡Que sea Rigby! ¡Ay, entonces Morde-Rigby! ¡No! ¡Rigby-Kai! ¡Morde-Rigby-Kai! ¡Bueno, bueno, bueno! Este, Rigby y Mordecai. ¡Mordecai y Rigby! ¡Uy! ¡Mira, Margaret está allá! ¿Dónde? ¿También tiene tiendas? ¿Pero y los descuentos? ¿Este es el precio? Pesos a Lumpati acá. Con quince pesos, con quince pesos me hago alto guiso. ¿Crees que sirve el dinero de los Sims? ¿Estás bromeando? Ha subido mucho la inflación. No hay Mother Road para salvarnos aquí. Tendremos que trabajar para ganarnos esas piedras preciosas. ¿Sabes por qué? Pesos a Lumpati acá. Con quince pesos, con quince pesos me hago alto guiso. Mordecai y Rigby serán Mordicus y Rignatius. ¡Tras héroes irritado! ¿Y nuestro rey? El rey Edmund de Parkilandia. ¡Ay no, Benson! Rignatius, prepara las cartas. Tenemos que destruir a su rey. ¿Pero ni siquiera destruir a nuestro propio rey? ¡Enfrentaréis el desempleo! No, Mapache. Necesitamos las coronas para abrir los cofres. ¡Ay, está bien! Tomen esto, monstruitos. Sus flechas no me hacen ni cosquillas. No llores, Rey Benson. Todo está bajo control. Vamos a dominar esas torres muy fácil. Mordicus, no es por nada, pero creo que ya no tenemos defensa. Cubre la retaguardia, Rignatius, porque también voy a destruir a este rey. Bueno, si quitas tu ala gigante de en medio, puedo intentarlo. Sí que sí. Tres coronas, Mordicus. Ni siquiera tenemos tantas cabezas para eso. Pero no son suficientes para abrir el cofre, Rignatius. Preguntas importantes que nadie nunca se preguntó. ¿Por qué Rigby no puede abrir los cofres del tesoro de lujo? A, porque es un noob. B, porque cuestan más de 15 pesos. C, porque es feo. Y la respuesta correcta es C, porque es feo. ¡Tú arruinas mi vida! Mordicus. Dime, Rignacius. ¿No crees que él se parece a Skips? No. Mordicus. Rignacius, estoy algo ocupado ganando esta batalla. ¿Por qué las coronas son azules y no cafés como yo? ¿Saboteaste este juego, Mordicus? Cállate, Rignacius, y juega la carta de caballero. ¿Querrás decir la carta de Skips? Mordicus. ¿Qué pasa, Rignacius? ¿Crees que vamos a ganar este juego? Tal vez, si dejas de hablar, Rignacius, pueda elegir mejores cartas y derrotar esa segunda torre y... Tal vez debas seguir hablando, ¿no, Mordicus? Ábrese cofre, Rignacius. ¿18 esmeraldas para abrir esa cosa solo para ganar una carta con uno de esos tipos feos? Se parece a ti. Top 3 datos bizarros. Dato número 3. Mordecai no sabe hablar con mujeres. Siempre sale corriendo. Dato número 2. Rigby realmente apesta a Zorrillo. Dato número 1. Los patos van a dominar el mundo. Mordicus, déjame esto a mí. Voy a acabar con esa Stephanie. Stephanie con... Carnet amatista. Hiperla. Y estará ahí. Recuerda nuestra estrategia, Rignacius. Defensa, defensa, ataque. ¿Dónde aprendimos eso? Bien. Bloqueo, bloqueo, ataque. Bloqueo, bloqueo, ataque. No lo sé. Así funciona. Toma esto. Este dragón va a tostarlos a todos. 30 segundos, Rignacius. Tú puedes hacerlo, viejo. Creo en ti. ¡Ay, Mordicus! Mis dedos son pequeños para alcanzar todas las cartas al mismo tiempo. ¿Puedes mostrarme algo mejor? Relájate, Rignacius. Y mira este video de gatos para animarte. Y aquí hay otro. Creo que está miedo de mí. Nunca hemos visto esto. ¡Guau! ¡Mordicus! ¿Ganamos todas estas cosas? ¿Somos ricos? ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! No se estaban enriqueciendo. Cada vez se hacían más pobres. Estaban gastando toda su fortuna en cartas inútiles al azar. Una carta para mí. Otra para ti. Para mi prima. Para mi tía. Para mi abuelito. Todos tenemos una carta. ¡Todo el mundo gana en este juego! Ahora podemos jugar ese reto súper difícil. ¿Ese donde todas las cartas son aleatorias y no tenemos ni idea de cuáles vamos a recibir? ¡Sí, viejo! ¡Chocadas! ¡Esto va a estar genial! Ya estoy saboreando la victoria. Soy yo, bola de fuego, y nadie se cruzará en mi camino en esta arena. Tu izquierda y yo derecha, Rignacius. Voy a isolar la noda y la sacarla en el otro lado del router. Estoy intentando. Está moviendo demasiado rápido. ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Y ataque! Creo que este juego se merece una música épica. ¡Suelta el video, editor! ¡Para la música épica, editor! ¡Eso fue mala suerte! ¡No, Rignacius! ¡Tú puedes! ¡No dejes que te destruyan! ¡Lo intento, Mordekus! ¡Pero no sé si pueda soportar otros 10 segundos! ¡La arena es nuestra! ¡Bola de fuego, ataca! ¡Sí, que sí! ¡Esta bola de fuego nunca me decepciona! ¡Es mi nueva divisa! ¿La bola de fuego era amiga o enemiga? ¡Mordekus! Dime, mapache. ¿Aprendimos una lección muy importante con este juego? ¿En serio? ¡Sí! No se trata de ganar, es solo divertirse. ¡Tú lo pediste y nosotros seguimos jugando! ¡Quiero hacer mención especial a un aficionado por enviar su dibujo! ¡Sí, que sí! ¡Sigue pidiendo, comentando y enviando tus dibujos porque nos gustan mucho! ¡Vienen muchos juegos increíbles! ¿Ya pediste tu juego favorito en los comentarios? ¡Coméntale! ¡Dale like al video! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Y compártelo con tus amigos! ¡Hashtag, eres Kips! ¡Hashtag, la bola de fuego era amiga! ¡Hashtag, son más de 15 pesos! ¡Hashtag, los gamers nunca esperan que el cofre se abra solo! ¡Hashtag, game over! ¡Hashtag, hashtag, hashtag... ¡Turururu! ¡Arroba Bill Gats! ¡Ben es malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa broma es muy graciosa! ¡Merece tener el sello Ben Yes!